Casi es mil años, autor con destrucción Ya no podemos En nuestra nación junto a su alma Ya que se arrasta Será capaz Te levanta Cuanto más Fuimos anusando su fertilidad Unigándola Nos alimentamos la inocencia animal Ta sin gracia No se arrasta Me sufrí No se arrasta Rápido Tan solo pido no sentir su dolor, madre tierra me siente en terror Se cruzó con un satán destructivo que a veces le cuesta la respiración Veo la imagen de su evolución y ahora me duele en el corazón Miles de mares llenos de basura, seres marinos con mucho temor No puedo entenderlo como el ser humano no supo tener al menos compasión Por cada hermano animal de lo poque que aún es el forque de la creación Ahora una pausa y pido tu atención Sea amable con la tierra, brinda regeneración Brinda regeneración Capaz De aguantar Otra paz Soñaré Con un animal Descontaminado De tu alma Y al final Despertaré Mirándote a los ojos Y así junto otra vez Ahora una pausa y apretarás Cómo también lo vele en el corazón Es un animal Y así junto otra vez Gracias por ver el video.